buenos días niños hoy vamos a hacer un vídeo de escritura para eso yo voy a ocupar una caja en la cual escribí las letras del abecedario y hice unos pequeños agujeros para las letras miren también hice letras con unos sticks y pegué las letras del abecedario para las letras del abecedario que son 26 ok vamos a ver los papás pueden ayudar en casa preguntándole las letras qué letra es esta la letra b vamos a poner la letra de mí o dame la letra l la letra l en donde está la letra l qué letra es esta la acá la acá para que ven miren y esta qué letra la de para dinosaurio o domingo miren la letra de acá la tengo o también pueden practicar el nombre de su hijo miren yo tengo aquí el nombre de jose con qué letra comienza coser con la letra jota vamos a encontrar la letra jota la letra jota para jose jose la letra jota para jose qué letra viene después la o mire la o de jose jose que letra viene después la s practiquen en casa con sus niños las letras miren la e y no se olviden de tomar fotos y vídeos y miren bye amigos